Quizás me animo a pararme Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se han acabado Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se han acabado Vamos, Carlos Linares Esa guitarra Con todo el sentimiento Ayacuchá Por todo el Perú Música Música En mi cartita que te escribí Toda mi vida yo te he ofrecido Música En mi cartita que te escribí Toda mi vida yo te he ofrecido Música Ahora me dices papeles, habla Que mi cariño no vale nada Ahora me dices papeles, habla Que mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Música Cuando me vayas solo te pido Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Música Por algo he sido siquiera un día Tu fiel amante Tu fiel amante Panomita Por algo he sido siquiera un día Tu fiel amante Panomita Música Ay, llorando, llorando no más estás Ay, no llores, no llores ¿Por qué me voy? Ay, llorando, llorando no más estás Ay, no llores, no llores ¿Por qué me voy? Eso Música Muchísimas gracias Yo sé que desde casita están ahí aplaudiendo Disfruten este momento Yo sé que desde casita están ahí aplaudiendo Tu fiel amante Panomita Llega Panomita Y ya está Llega Panomita Llega Panomita Y ya está Llega Panomita Y ya está